Quiero verte huir como un ladrón Al que nunca pueden atrapar Ni apretar en tu bolsillo Todo el metal y tu brillo sin temor Quiero verte oler como el ratón El peligro del gato matón Que ha cambiado la sirena Y compró matraca nueva de ocasión Que ha cambiado la sirena Quiero verte hundido en tu gabán Masticando el frío marginal Y además de todo verte Lunético blanco y presa de mi amor Quiero verte huir como un ladrón Al que nunca pueden atrapar Y apretar en tu bolsillo Todo el metal y tu brillo sin temor Maldito blanco y presa de mi amor Maldito blanco y presa de mi amor Maldito blanco y presa de mi amor Pide a tu bursto Maldito blanca, adoración Gracias por ver el video.